Comenzamos otra noche del concurso de intérpretes. Joana, ¿qué etapa estamos? Estamos contando la etapa en la cual se presentaron y decidimos si iban a participar o no. El concurso sería la cuarta, es decir, es la cuarta vez que ellos van a cantar acá en el piso del canal. Bueno, a partir de... se están eligiendo, quedaron 12 participantes, de los cuales, al ser eliminado uno por noche, son noches de tres, van a quedar ocho. Con lo que el jurado va a tener que elegir uno entre los eliminados para que complete las tres de tres, donde ahí sí ya son las semifinales. Quedan los seis finalistas que van a actuar en el Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan. Sí, es así, o sea, si los dos que pasen ahora pasan a ser semifinalistas porque así le ponemos un contexto de etapas. Muy bien. Y lo bueno es que ya se están preparando y vienen verdaderas orquestas. Al ritmo que vamos, es muy posible que en la final esté la sinfónica por un lado, el coro vocacional por otro, porque están cada vez mejor preparados, ¿no? Exactamente. El jurado de esta noche, Patricia. De lujo también. Rodolfo Ferrer, docente, especialista en folclore, que se reincorpora. José Domingo Petraquini, director del coro vocacional de la Universidad Nacional de San Juan. Nelio Espínola, coordinador de Fundación Batallar. Y esta noche, Andrés Canto, un reconocido cantante, también de cuna de cantantes. No solo de cuna de cantantes, ganador del concurso de la ventana. Este, lo vi al profe sentado en un banquito en el Carrascal, como verdadero, realmente, jefe del Carrascal. El Carrascal está en la zona del Carrascal cada vez más linda. Pero algún día la municipalidad va a tener que terminar de hacer la peatonal lo que falta de la calle Sarmiento, frente a la casa de Sarmiento, ¿no, profe? Estaría buenísimo para los turistas también. Para los turistas, que haya confitería, que dejemos de embromar, que esto hay una... Le están cuidando los intereses a una guardería, autos parados en contramano, es cosa muy rara. Y darle más utilidad también con espectáculos a todo ese sector para los turistas. Es así, porque la zona está muy linda. ¿Y ahí? Ahí vivo yo también. Está faltando que el Estado diga, señores, acá hacemos tal cosa. Muy bien, primer participante. Bueno, el primer participante, su nombre, Lautaro Ortiz, tiene 18 años, viene del departamento de 9 de julio. Él empieza a interesarse mucho por la música, por su hermano, que lo hizo conocer lo que es el género del folclore. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Todo bien? Todo bien, muy contento por estar acá en esta instancia del concurso. Bueno, venís con una banda bastante grande. ¿Me los podés presentar? Sí, en las teclas Oscar Godoy, en bajo Darío Ríos, en percusión José Río, guitarra Juan Agüero y en charango Matías Martínez. Bueno, la canción que va a interpretar esta noche Lautaro se llama Chacarera del Sufrido. Una de las primeras chacareras compuesta por Machingo y Adolfo Ábalos. Lo conocemos más frecuentemente por la voz de Rally Barrio Nuevos. La canción describe la dificilidad de una persona que ha pasado por muchas penas y sufrimientos. Así que, Chacarera del Sufrido. Quiero que vaya la mala suerte se arrima, para mí no hay rosas, para mí todo es espina. Para qué decir que sí, si el sonco y dice que no. Para qué pedirle al río el agua que pasó. A Tata Dios yo le pido que baje hasta Salabina Que me indique cuál es el sendero de mi vida Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Cantando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta Soy como rayito en una noche de tormenta A mí no me compadezcan, ya tengo el alma sufrida Soy como el cacuy que anda penando por la vida Yo me parezco al quebracho, soy fuerte como sus fibras Que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Muy bien Bueno, muy linda la chacarera, muy lindo el grupo que lo acompaña Una sugerencia nada más Miren, en vez de pegarse que tienen sobre las piernas Que es una costumbre muy común en los cantantes Si no, las piernas no son el bombo Es un detalle pequeño Y no zapateen porque se les van las patitas, los pies En la parte de zapateo y zarandeo Una cuestión estética nada más Me ha gustado mucho Patricia, ¿tenemos alguna información? Sí, porque hoy una persona que llevó 30 años trabajando en una repartición del Estado Asumió en 1994 cuando Juan Carlos Rojas era gobernador Que es el contador general de la provincia Rafael Herrera pasó a retiro efectivo Se jubiló luego de 30 años de servicio La Cámara de Diputados, el gobernador deberá mandar luego la terna Para que la autorice, pero hoy puso fin a su tarea de 30 años Rafael Herrera Muy bien José Domingo, vuelve la música de película Vuelve Como tuvo bastante éxito ¿Es asegurado, no? Creo que sí, pero esta vez nos vamos a Albardón a cantar ¿Albardón? Claro, Belén Montilla que la directora del Teatro nos invitó Y apoyado por el intendente, por Juan Carlos Abarca Bueno, este viernes vamos a repetir la función Solo que va a haber una pequeña diferencia Esta vez las coreografías no las vamos a hacer nosotros Que las hacíamos la vez pasada los mismos integrantes del coro Sino que esta vez la va a hacer el ballet que suele estar, que tiene Belén El escenario es grande, pero no es tan grande tampoco Ah, bueno, habrá que ver cómo solucionar Yo sé cómo lo van a solucionar Pero va a estar entre la gente Claro Es un lugar muy coqueto, muy bien arreglado, muy bien mantenido Eso es real Y bueno, para Albardón me imagino que va a ser muy importante Yo esperemos que haya lleno completo Y hay una gente de capital también que se quedó con las ganas de verlo la vez pasada Bueno, me ha dicho que va a ir para allá Hicieron dos funciones y yo le cuento Mi sobrino fue a buscar las entradas y estaban agotadas los dos días Bueno, así que ya han pasado un par de meses En mayo hicimos la última vez Ahora lo vamos a repetir en el Teatro del Bardón Esperemos que la gente se acerque Muy bien, segundo participante de esta noche La segunda participante Su nombre, Valentina Echegaray Mareca Más conocida por el nombre de Gypsy Tiene 16 años Viene del departamento de capital Fue ganadora de este concurso en el año 2021 Y ella ya se va de a poquito perfeccionando Tiene cuatro temas propios Y ha tenido alguna que otra colaboración ¿Cómo estás, Valentina? Muy contenta de estar acá Bueno, contame, estás por sacar tu quinto tema Sí, viene con una producción muy linda Que siento que les va a gustar mucho Así que ahí viene, un camino Bueno, la canción que eligió esta noche Vuelve un poco a lo que empezó Cuando las primeras veces que participó Ha elegido el tema de Ojos verdes de Nicky Nicole Bueno, este tema Nicky Nicole Lo escribió junto con el compositor y productor De cumbi música tropical latina El mexicano Edgar Barrera Y la canción es un guiño de nostalgia A su infancia en Rosario Así que, ojos verdes Yo sé que soñas con poder cambiar las cosas Te arrepentí, hiciste morir por verme Pero baby, no me duele más Se marchitaron las rosas Suerte encontrándome en otros ojos Pero es que yo sacaba lo mejor de ti Y te diste cuenta el día en que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que toco con otra pero pensando en mí Y le da lo beso que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir Cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir Cuando me veas cara a cara Sé que te molesta Que cuando me llaman no hay respuesta Y que por olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta Y que vos te acuerdes Cada vez que con ella te acuestas Yo te deseo lo mejor porque ya me perdiste Pero que te vaya bien con lo que conseguiste Ya te perdoné pero no vuelo A tu amor ya le cerré la puerta Me dice la gente Que te ves mal no te haga el inocente Suerte encontrándome en otros ojos perdés Pero es que yo sacaba lo mejor de ti Y te diste cuenta el día en que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que toco con otra pero pensando en mí Y le ha dado eso que algún día te diga La interpretación si bien es un tema más antiguo La nave no olvido que esta No estuviste mal pero ¿Cómo se llama? Es distinta la escenificación y la interpretación que hiciste hoy Bueno yo creía que iba a ser una noche más difícil Para Coqui, Torres y Fede Torres Porque cuando comenzaron con una banda grande Digo esto viene difícil Pero después todo pista Así que se simplifica bastante la vida Pero el trabajo siempre excelente Excelente Muy bien Es un gusto tenerlo Andrés Canto Ganador del concurso de la ventana hoy como jurado Muchas gracias Muchas gracias Contanos algo de tu vida Estoy muy contento Estoy pasando algo fabuloso hoy en día Siendo la voz oficial de la Estrella de los Andes En la Fiesta Nacional del Sol Pero también estoy haciendo mucho hincapié En una cosa que viene hace mucho Ya trabajándose Que es que los sueños se trabajan Y presentamos ahora el 13 de noviembre Una gran presentación Un gran show de canciones propias Con artistas invitados Ahí en el auditorio del Teatro del Bicentenario Muy contento porque va a pasar algo loco ahí Que es que todo lo que sucede ahí Se va a todas las plataformas digitales Vamos a hacer nuestro disco en vivo Y creo que eso tiene mucho de mí Porque me gustan mucho los momentos Así que hasta ahora viene Reservaste el día 15 15 de diciembre Porque es la final de este año de la ventana Bueno, pero ahí vamos a estar Vamos a tratar de estar sí o sí Perfecto Nos hacemos el tiempo Bueno, y ¿Qué otras cosas pasaron después del éxito? No, yo El éxito para mí es una palabra que creo que no nos define a los artistas Más que nada independientes Emergentes Creo que nos define más la perseverancia Estoy muy contento porque estoy grabando Estoy componiendo mucho Y también creo que hay que ser conscientes de que el tiempo no espera a nadie Va tan deprisa que nos tenemos que dar cuenta de que estamos acá y que hay que disfrutarlo Tu apellido está muy ligado al folclore cuyano Sí Si mi familia es una de las que ha trascendido con el folclore cuyano De los cantos Yo vendría siendo la cuarta generación Junto a mis hermanos Y también vendría siendo el desheredado de la familia Como así Por así decirlo Pero contento, contento porque siempre el apoyo de mi familia ha sido fundamental en mi carrera Y Por ahí me saben decir amigos de mis papás ¿Y por qué no te cantás una tonada chino? Digo, bueno, me gusta mucho cantar tonadas Sí Creo que es la base que me ha forjado a ser quien soy Pero ya ahora trabajando en mi música En un género nuevo creo que Usted sabe que no me escuchen los tradicionalistas Pero creo que le está faltando algo de fusión Para trascender a otros públicos, no a la música cuyana Y se puede hacer cosas maravillosas Sí, tal cual Bueno, en realidad a nosotros que nos representa la tonada cuyana Que es tan rica en poesía Y que tiene su cogollo, que se dedica Yo creo que le falta una sola cosa a la tonada Que si tuviera una coreografía Sería la obra más completa que existe Sí, sí Bueno, acá el profe es el que sabe de esos temas Y sí, la tonada es absolutamente poesía No tiene... Se puede adaptar para una apuesta Con pasos de zamba Se puede adaptar y darle una visibilidad Pero es una especie lírica no coreográfica Claro, un ritmo sincopado ahí que va... Sí, tiene una riqueza porque tiene amorosas, descriptivas Describe el lugar, el amor esencialmente Sí, sí, sí Pero ojo que el salto que ha dado la tonada En letras y en música Ha sido muy grande, ¿no? Sí En los últimos tiempos ha aparecido una nueva tonada casi, ¿no? Sí, absolutamente Y se va acomodando con los tiempos Se deja esta cosa del vinito Esta cosa también amorosa Se incluye la naturaleza, lo descriptivo Claro, siempre... Disculpe Siempre que lo... Alguien canta tonadas o canta Siempre se ha relacionado con el cuyano Con el que te entrega un vino Pero yo creo que el grueso de la gente por ahí No sabe que el cogollo es una... Es como una imitación de una acción Cuando nosotros llegamos a la planta Nosotros llegamos a la planta Para que tenga una flor hermosa Que te brinde el mejor cogollo Entonces, cuando alguien es agasajado Con ese cogollo de la tonada Nosotros somos esa persona que va a llegar a la planta Que va a llegar el cantor que nos brindó Esa es una acción hermosa Que tenemos los cuyanos Y por ahí para saber... Aparte, para el dueño de casa es inolvidable Ah, sí, sí, tal cual Y especial para las serenatas de la tonada Justamente porque en el cogollo está la dedicación Improvisada, sí Que eso también está bueno Andrés, un gusto que siga tu carrera Y que siga siendo exitosa Muchísimas gracias Último participante Último participante de esta noche Su nombre es Renzo de Vigo Tiene 21 años desde el departamento de Albardón Estudia enfermería Y hace un tiempo ha empezado en Tiempo de Canto La Academia de Nabel en Toledo ¿Cómo estás, Renzo? ¿Todo bien? Buenas noches, bien Bueno, contame, ¿seguís ahí con la academia? Sí, sí, sigo con la academia Seguimos estudiando música Sí, sigo estudiando música Enfermería también Bueno, ¿y mezclar ambas cosas? Sí Vemos lo que sale Bueno, la canción que va a interpretar esta noche se llama Estrellita, dile a mi madre Pero han hecho una reversión de este tema El cual ellos titularon Estrellita, dile a mi abuelo Esta canción es de los sacheros Así que, Estrellita, dile a mi abuelo Estrellita, dile a mi abuelo Quiero pedirte, Estrellita Si lo ves a mi abuelo Dile que lo quiero Dile que también lo extraño Y que toditos los días Invade mis recuerdos Dile que extraño sus abrazos Y su tierna mirada Y también sus... Que nada me faltó Y ahora me faltas tú Yo te pido perdón Por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás Ya nada será igual Yo te pido a vos, Tatita Que ilumines mi camino día a día Día a día Estrellita mía Independientemente del accidente que te olvidaste de la letra Si estabas inseguro Aunque no queda lindo Pero entre que te pase eso La próxima vez Tráete un machete Bueno O en otra oportunidad En otro lado La opinión es que Vos tenés muy linda voz Pero te pasó este accidente Tienes una linda voz de tenor Sos musical para cantar Creo que después que te pasó el accidente Ahí ya te pusiste nerviosa Vos entonces por ahí sobre afinaste con respecto a la pista Pero bueno Una es consecuencia de lo otro Pero no te desanimes Le pasa al más pintado Renson Esto como dijo acá el profesor Pérez Tarquini Suele ocurrir Los nervios La emoción Las letras Mientras no le pase con un enfermo en su carrera Creo que va a ser Buen cantante Y hasta les puede levantar el ánimo Porque como dijo acá el maestro Tiene linda voz Esta es una circunstancia Un concurso Tiene todo un proyecto de vida por delante Muchas gracias Espectacular Patricia Moreno Tenemos informaciones Sí Hoy hubo un hecho que llamó mucho la atención Porque fue detenido un empleado judicial Él trabaja en el registro inmobiliario Se llama Juan Cruz Marrelli Y desgraciadamente fue denunciado Porque cobraba por trámites que son gratuitas Cobraba 5.000 pesos más 2.500 pesos Recibió varias denuncias Lo que llamó la atención Es que este joven También es hijo de otro empleado judicial Que está trabajando en la causa de expropiaciones Alejandro Marrelli Motivo por el cual el día viernes Se va a hacer la audiencia Para la imputación Pero está denunciado por el cobro ilegal De un trámite que es gratuito Desgraciadamente o no Porque dijiste desgraciadamente Yo creo que está bien que lo denuncie Claro, está bien que lo denuncie Pero realmente una vergüenza Que haya Aparte 5.000 pesos Más 2.500 pesos Por eso aprecio Bueno Señores del jurado No sé si ya se han expedido Sí Creemos que pasan No creemos Pasan Lautaro Ortiz y Gypsy Pero Le reiteramos a Renzo Que no se desanime O sea En un concurso Es Descalificador El tema Pero le puede pasar a cualquiera Insisto Así que no te desanime Y seguí cantando Con más ganas todavía Entre los cuatro Que van a quedar Eliminados Por el imperio Del Reglamento Del concurso El jurado va a elegir Uno para que se incorpore A las dos instancias finales A las tres instancias finales Así que en una de esas ¿Quién sabe? Renzo puede ser Vamos a ver ¿Quién sabe? No No